¡Suscríbete al canal! Y bueno, no podía haceros vídeos y bueno, he estado viendo de que las últimas actualizaciones, algunos clientes pues tuvieron un error de lectura de batería de la emisora y bueno, lo que hacía es que le daba fallos, se estaba actualizando el dron y al 90 o al 60% de batería de actualización, disculpa, pues se quedaba la RC sin lo que es la de mando, se quedaba sin batería. Entonces, la solución más rápida, de acuerdo, era solicitar un archivo AFIMI, luego conectar el cable a lo que es al PC, de acuerdo, y subir esa actualización nueva. Pero no daba solución todavía al 100%, ¿por qué? Porque como había una lectura malamente de la batería del ERC, ¿qué ocurre? Esa, ese archivo no solucionaba el problema, porque no carga la batería. Entonces, si lo enchufábamos por aquí, no hacían absolutamente nada lo que es la emisora. Entonces, la solución que, vamos, creo que es lo más normal y más rápido que pueda hacer uno mismo sin afectar a nada al control, ¿vale? Si se hace cuidadosamente, es abrir la emisora, el radio control, para quitarle la batería y cargarlo externamente, ¿de acuerdo? Con un cargador múltiple de afuera. ¿Cómo vamos a proceder a abrir la emisora? Y bueno, lo que vamos a hacer es cargar la batería, ¿vale? Para que pueda volver a tener corriente. Hay que cargarla un porcentaje mínimo para que cuando la conectemos en el puerto micro, en el puerto micro que viene por aquí, ¿de acuerdo? Ya pueda coger carga nuevamente. Entonces, para abrir la emisora, tenemos que coger los laterales, ¿de acuerdo? De lo que es la emisora y quitarle esto. Esto lleva una pequeña pegue de doble cara, ¿vale? Que se quita con un cute, algo que tengáis afilado con mucho cuidadito, lo quitáis y lo levantáis sin hacer daño. Como veis, ¿vale? La emisora se parte en dos para la tablet y los móviles, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que hay que hacer es lo siguiente es quitar esto de aquí, que es la pequeña esponja que tenemos aquí para que nos arañen los móviles y demás. Y este es mejor relacionado. Como veis, si levantamos, encontramos un tornillo. Levantamos con mucho cuidado y no manusear mucho esta parte, ¿de acuerdo? Ya que si no, después no pega tanto. Quitamos. Recordad que estas pegatinas que veis aquí son la garantía de la emisora, de la marca FIMI. No podéis modificar absolutamente ni abrir ni tocar nada, ¿vale? Si no estáis autorizados para ello. Entonces, esto ocurre con FIMI como cualquier fabricante de J.I., etc., ¿vale? Siempre tenéis que mandarlo a los SAT oficiales y demás. Bueno, muchos ya sabéis que nosotros somos SAT oficiales de FIMI X8. Por ejemplo, este es cliente de Banggood, ¿vale? Entonces, bueno, ha decidido enviárnoslas a nosotros. Vamos a despegar esto para desunir las dos partes. Pueramos poco a poco, lo veis, unas pequeñas trincas. Eso es por todo alrededor. Hacemos así, ¿vale? Esto va saltando solo y sin partirse. ¿Lo veis? Veis que tenemos un cable ahí, ¿no? Vamos a desconectarlo hacia atrás. Con mucho cuidado, no toquéis absolutamente nada de su interior, que podéis arañar lo que es la placa. En este lugar, luego tenemos que sacar otro por atrás. Ahora, como veis, aquí la batería, luego es para que salten las trincas. Y, en este lugar, tenéis más cables. Tenéis que tener cuidado a la hora de hacer esto, ¿de acuerdo? Para que no se parta nada. Lo que quiero hacer es quitar este lugar, esta parte primero, levantarla, para yo poder sacar estas chapas hacia un lado. Aquí están todos los cables por este lugar y podría fastidiarlo. Y, como veis, aquí hay un cable flex, el cual no se venden sueltos. Tenéis que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿vale? Vamos a cerrarlo por aquí un poquito. Y ahora vamos a abrir aquí en mando, ¿de acuerdo? Vamos a sostenerlo de una manera en la cual podemos trabajar, ¿vale? Y seguir abriendo la chapa. ¿Vale? Espero que lo hayáis visto bien. Ahora, como veis, esto hacia un lado, como dije anteriormente, ¿veis, no? Vamos a cerrar el cable, esto, y sacamos el flex. Ya tenemos más libertad de movimiento y ya podemos estar más tranquilos. Y tiramos del conector hacia atrás un poquito el cable y el conector. Lo agarramos por el lado y tiramos hacia atrás, ¿vale? Así sabemos que no lo vamos a sacar. ¿Cómo se puede cargar este cargador, esta batería? No hace falta sacarla. Os voy a mostrar un pequeño cargador que seguramente muchos de vosotros los tenéis, ¿de acuerdo? Y verás que va a ser más útil cargar la batería sin necesidad de sacarla de aquí ni nada. Simplemente para poder cargarla. Así que, un segundito y os enseño el cargador. Tiene ajjero, etcétera, ¿vale? Entonces, este cargador simplemente vemos que es un cargador múltiple sencillo, barato, de donde donde es juguete. Podéis cargarlo también con Limax B6, ¿de acuerdo? Y cualquier cargador que sea múltiple y tenga este conector. Si no lo tenéis, pues lo soldáis y punto. Pero es muy sencillo conseguirlo y muy barato. Este conector, como veis, yo lo voy a enchufar aquí y va a entrar. Mira, yo cojo este cargador ahora mismo, enchufo aquí, conecto al puerto USB, ¿de acuerdo? Y debería darme corriente a esta batería para cargarlo. Ahí está, ¿vale? Y ahí podríamos ya coger y estar cargando, ¿vale? Ahora mismo está cargando lo que es la ADS. Nos está indicando que está en el segundo puerto del cargador múltiple y que está cargando correctamente. Si no funcionase la batería, esta luz no se enciende, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo dejamos cargar un poquito. Una vez que ya está cargado un poquito, vamos a darle media horita, una horita, ya que son 3.900.000 amperios. Vamos a dejarle ese tiempo. Luego vamos a conectar aquí este cable otra vez nuevamente aquí. Vamos a enchufar el micro USB para ver si ya coge corriente. Vale, perfecto. Una vez que ya tenemos lo que sería la batería cargada, vamos a conectar lo que es el conector en su lugar. Vamos a poner todo en su sitio. Vamos a cerrarla. Vamos a abrir la pestañita. Este de aquí también. Ahí está. Vamos a quitar esto. Ahí está. Vamos ahora a hacer todos los clips para que se cierre. Que todo se cierre correctamente, ¿vale? Ahora cogemos, vamos a poner el chapito de los laterales. Vamos a colocar primero lo que serían los laterales. Y ahora la vamos a enchufar al PC. ¿De acuerdo? Vamos a enchufar al PC. Una vez que la enchufamos al PC, vamos a meter un archivo. Para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido mientras la actualización. ¿De acuerdo? No, no. 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 No.